O aguantas como un héroe y mueres sin adicción intentando aparcar O vives lo suficiente para haberte convertido en un villano Y estacionar encima de las farolas Buscar aparcamiento, es un tormento Lo placentero, lo vuelve aburrimiento Y no miento, si digo lo que yo siento Que más de una hora me he dejado yo en el intento Y este puto ayuntamiento, y no se empuja al aparcamiento De pago, eso está claro, doy vueltas y no paro Y estoy por irme y aparcar en el faro Pillo la recta de la calle Colón, no dejo yo pasar ni un peatón He visto un sitio, cara de exclamación Cruce del estaco, se me huele un mamón Veo que pone las de exposición Y a mí me entra la depresión Porque no nací yo en una mansión Y el coche es mi cárcel El poche es mi prisión Todos los andales de la vida acabaron con papada Dicen valgo mucho en realidad, no valéis nada Todo por el pueblo, esa es su cuartada Sin empleo, sin futuro, menuda cagada Todos los andales de la vida acabaron con papada Dicen valgo mucho en realidad, no valéis nada Todo por el pueblo, esa es su cuartada Sin empleo, sin futuro, menuda cagada Luego dice, que si la gente se queja, ya no hay vuelta atrás, pillo canalejas, rumbo al nacional, a la nacional. Y paso por el parque de la gente que está mal, y miro izquierda y derecha, mis ojos ya dan vueltas. Municipales con un sitio por una muleta, si aparcas tú en minusválidos, ñas, ñas, la receta. Y ya no se puede aparcar ni en la malla ETA, menudo una banda de jetas, y luego en magasén, puesto de afeta. Y paso el cruce del bugana, destino del valor, y se ha apagado la radio, la pongo en off. Y recto, izquierda, derecha, esa es la cuestión, tiro recto, y déjà vu, otra vez en color, otra vez en color. Todos los atletes de la vida acabaron con papada, dicen valgo mucho en realidad, no valéis nada. Todo por el pueblo es a su cuartada, sin empleo, sin futuro, menuda cagada. Todos los atletes de la vida acabaron con papada, dicen valgo mucho en realidad, no valéis nada. Todo por el pueblo es a su cuartada, sin empleo, sin futuro, menuda cagada. Con la paciencia y tiro hacia la calle de urgencia, de un sitio subo yo por país de Valencia. Y de nuevo pruebo por color, menudo mojón, en la calle del subidón y el bajón. Y rulasón, tengo el coche de Young Rock, y veo a mi mujer en el balcón. Ya mandré en tres minutos de conducción, ya que hay que tener cojones. Todos los coches igual como clones, izquierda, canaleja, derecha, limones. Subo paso por pasajes, producciones, donde reside el Tommy y sus canciones. Y rumbo a la crehueta y al parking de los ladrones, pillo una de sus ramificaciones, joder más peatones. Y aquí uno se desespera, veo un sitio a lo lejos, lo pruebo, y no entra aunque quiera. Y aparco en la acera frente a las palmeras, entro pido un combo, me vuelvo yo a mi esfera. Pero espera, y veo a lo lejos un hueco, y esto es la pera, lo aparco, lo clavo. ¿Y de qué manera? Pillo yo mi combo, hacia mi casa allí me esperan. Pero lo que más me desespera, cuando llego yo a mi escalera, siempre hay un sitio frente a mi cera. Yeah, Juliwan, Darksider, denunciándolo, esto es mensaje, no la basura que hacéis hoy en día. Todo es basura, ¿dónde están nuestros impuestos? ¿dónde están? Gente con los bolsillos llenos, hay otros muriéndose de hambre. Garajes, pagados por el gobierno, esos coches antibombas, vivan los gorrillas. Queremos aparcamientos gratuitos.